La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ángeles La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Dios La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Felicidad! Pensar en ti Sería más hermoso Oír tu voz Viajar al cielo ilusionada Y regresar enamorada de mi amor Pero puedo seguir estando así Pensando en ti La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Felicidad!